Que los derechos de todos los niños sean respetados en todo momento. El proyecto de ley propone la creación a nivel federal y local de Procuradurías para la Protección con facultad para asesorar y representar a niños y adolescentes involucrados en procedimientos penales y administrativos. De aprobarse, esto será un gran avance en la protección de los derechos humanos de nuestros niños. Así mismo, la iniciativa incorpora requerimientos básicos para que los albergues públicos y privados cuenten con la infraestructura adecuada para el alojamiento de niñas, niños o adolescentes, así como para brindarles servicios de calidad durante su casa. Igualmente, reconoce nuevos derechos para los niños migrantes no acompañados como servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica, que existan instalaciones adecuadas para su atención y se les garantice la asistencia consular correspondiente. Y tercera vertiente, prevé medidas para que nuestros niños y adolescentes crezcan en entornos libres de violencia. Esta ley será un instrumento eficaz para combatir el bullying que tanto lastina a quienes lo parecen y ofende a toda nuestra sociedad. En este sentido, la ley contempla medidas contra el acoso y la violencia escolar, estableciendo mecanismos de denuncia y protocolos para la atención de niños afectados. Además, impone multas de hasta 3.000 veces el salario mínimo a los adultos que, teniendo conocimiento, no impidan cualquier tipo de abuso, acoso o agresión escolar, e independientemente de otras responsabilidades civiles o penales en las que se pueda incluir. En suma, con este proyecto de ley, México cumple un compromiso ético con sus niñas, niños y adolescentes. Entendemos que un futuro de paz, de respeto y de tolerancia comienza porque nuestros menores estén libres de abuso, violencia o agresiones. Señoras y señores, hoy el Secretario de Gobernación entregará al Poder Legislativo el segundo informe de gobierno. Al hacerlo, también presentará con carácter preferente esta iniciativa de ley general para la protección de niñas, niños y adolescentes. Confío en que con el mismo compromiso con que las dos legisladoras aprobaron la reforma al artículo 123, al que nos ha convocado el evento de día de hoy, que eleva la edad mínima de admisión al empleo, analizará este proyecto de ley pensando en el bienestar y los derechos de quienes son nuestro mayor tesoro, las niñas, niños y adolescentes de México. Por su atención, muchísimas gracias.